En el principio existía un verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. En verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por Él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer de hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre los suyos. Y hemos visto su gloria, gloria como de origenito de un Padre, lleno de gracia y de verdad. Música 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 Música